Música 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 tu nombre de mi pala y todo el amor a todo ¡Sigue! ¡Eh! 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 ¡Avá tenedme en to' vieja! ¡Como! 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 ¡Sigue! Palmas, 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 palmas... ¡Vamos que esto es! ¡Arriba! ¡Es roja y blanca, suerte! ¡Arriba, fantase esa batería! ¡Sorre mi cabalto! Palmas, 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 ¡se hace! Palmas, 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 pal ¡Trendela! ¡Bien discrimination! ¡Traviso Pacquiao! Y el pueblo pericelado Segunda Esseoka 2 El presidente Aiken racionalismo ¡A la lengua nacho de la trabía! Corazón se emocionó, con mi batería que se ponchaló. Corazón se emocionó, con mi batería que se ponchaló. Corazón se emocionó, con mi batería que se ponchaló. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. Esa, 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 esa. Esa, esa, esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Esa, 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 esa. Es, esa, 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 esa. Es, esa, 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 esa. Es, esa, 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 esa. Hoy viene a volar a volarte, el chance que muestra de nacer. Hoy viene a volar a volarte, el chance que muestra de nacer. El honor es la venida, el honor es la fantasía, un gran rega por el fiel. Hoy viene a volar a volar a volar, el camino que se embarcaron del tiempo. El salvado basado por el mundo, con ganas y reto, con descartar. La marca que ha hecho, de llano, invierno sin final. Hoy viene a volar a volar, el rato, el rato, el chino, el chino. El salvado siempre sin que cantar, que a la boca tiene que rogar. Mi corazón se emociona, con mi batería que se consagró. Mi corazón se emociona, con mi batería que se consagró. Mi corazón se emociona, con mi batería que se consagró. Mi corazón se emociona, con mi espirávilo, con mi tribuna festejó. ¡Todo sigue este show! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!